Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias por escribirnos a nuestro email, Gerencia para Todos ya, para hacer consultas sobre temas gerenciales de finanzas personales y también para participar en nuestro curso La Máquina Financiera, que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Y a propósito de la máquina financiera, es muy importante ser realistas. En un momento en que existen muchísimas dificultades en la economía en Venezuela, es muy importante emprender. Emprender puede ayudarnos a mejorar nuestra situación financiera, ya que podemos generar un flujo adicional de ingresos. Por eso muchísimas personas ya están pensando en la máquina financiera. y participar, por eso, en nuestro programa Gerencia para Todos. Siempre aquí decimos, obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien, es una forma de pensamiento que debemos desarrollar para mejorar nuestra situación. para las personas que están en Venezuela y también para muchos venezolanos que deciden emigrar buscando oportunidades, lo cual es totalmente válido y también muy respetable. Por eso también siempre decimos aquí en Gerencia para Todos, seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Por qué? Porque no podemos conformarnos con las situaciones que vivimos y es necesario que evolucionemos hacia mejores formas de vida personal y familiar. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la librería Tecniciencia que nos permite en varios libros referidos referidos al tema del éxito. Success Economics del señor Juan Manuel García y el señor James Forbes. Bueno, pues, sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Ok, ya, espérate un segundo para ver si... ¿Y si le quita la piel de seguridad para uno? No, ya hice de todo. ¿Qué es una vaina? El teléfono. Y eso que le quite toda vaina, le quite aplicaciones, le quite toda vaina. Y cuando estoy más apurado, es como las mulas, ¿no? Mientras más apurado está, más lento se pone y no quieren caminar. Entonces yo tengo que hacer... Y aquí tengo todo en otro teléfono.